Dante Lizalde habla de la inhabilitación de Harold Preciado y pide el apoyo de la afición. Dante Lizalde, presidente ejecutivo de Santos Laguna, declaró que en el caso de Harold Preciado, quien ha sido inhabilitado por dar positivo en una prueba de antidopaje, el club no interviene debido a que es un tema que compete atender al futbolista con la autoridad correspondiente, por lo que esperan atentos la resolución final. En entrevista para Multimedios, el directivo estuvo acompañado por el técnico Ignacio Ambriz. El tema principal fue lo sucedido con el delantero colombiano. La noticia nos llega directamente del jugador. En este procedimiento Santos Laguna no es parte, es tema que atiende directamente a la institución de antidoping con el jugador, el organismo internacional y la Liga MX. A nosotros nos dice Harold haber recibido esta notificación. Hacemos la revisión de los documentos donde se confirma esta inhabilitación que notificamos puntualmente. Es un tema donde debemos acatar la resolución y lo que es la parte de la defensa le compete directamente a Harold y en su momento, él tendrá que aclarar toda pregunta en la parte que le tenga que ver con lo legal, señaló Dante. Esto sucede poco antes de que el jugador se sentara a negociar su renovación con Santos, pero ahora, en caso de que se confirme el positivo en la prueba, el equipo lagunero tendría que prescindir de su goleador y desafortunadamente no podría cubrir una baja así. Pero si sale negativo en una segunda prueba, entonces regresaría a cumplir su contrato con Santos. Cuestionado en torno a las especulaciones que circulan en redes sociales donde se dice que esto fue causado por la directiva santista, el presidente de Santos respondió, Es inverosimil, sería darnos un balazo en el pie. Creo que anteponiendo el tema personal, la amistad, la familia que hemos creado en torno a los jugadores, incluyendo a Harold, no es una práctica habitual, pero además sería una práctica que nos pegaría completamente. No entiendo la relación que hay en estas teorías conspirativas, porque sería afectar lo deportivo, económico, lo patrimonial del club. Es completamente falso y desafortunado lo que dicen. Ante esta situación, a los aficionados les pide comprensión y apoyo, pues son situaciones atípicas que se están dando, como son las lesiones de Loroña, Amión, Rodríguez, Govea y lo que ahora sucede con Preciado. ¿Qué les puedo decir? Que nos unamos, que todos queremos lo mismo, que este grupo está lleno de jugadores que están aquí desde los 11 años, que han sudado, sangrado, llorado y vivido los valores de la organización, que se sienten parte de esta región, que han vivido más tiempo aquí que en sus casas, que se sientan representados, que se sientan que son escuchados y la gran oportunidad para manifestarse es estando unidos.